Soy Alejandro Valverde y gorro para el Movistar Team Gravel Squad. Yo creo que el Gravel actualmente es una disciplina que está creciendo muchísimo y creo que es una forma de divertirse encima de la bicicleta sin peligro de coches y disfrutando también de la velocidad. Se va a quedar y va a gustar mucho. La carrera de mañana estoy un poquito nerviosa porque primero es bastante dura el recorrido pero sobre todo hay una bajada que tiene unas partes un poquito técnicas y hay de precaución para terminar seguros. Bien, sobre todo es una bicicleta nueva, es una bicicleta menos rígida que la de carretera, más domable, al final es más estable. Alejandro Va a ser mi primera carrera en Gravel y sobre todo lo que quiero es coger los riesgos mínimos y disfrutar. Creo que el Gravel es el mayor área de crecimiento en el ciclo. Si tuviera que elegir una bicicleta para el resto de mi vida, sería mi Gravel. Desde salida hasta meta son 100 kilómetros a tope, el disputado y el responsable. Suerte.